¿Qué onda banda? Bienvenidos a un nuevo video Este video es de Skywars Vamos a estar jugando con Gigi Les dejo aquí su canal, suscríbanse a su canal Que según, según Va a subir videos Vamos a ver que sale A lo mejor les cuento mi historia, no sé Siganme en mis redes Que están apareciendo por aquí Como Twitch, mi segundo canal Instagram Y todas las demás van a salir aquí Ahí está ya Este, si les gusta este tipo de videos Déjenmelo en los comentarios y apaguen con su like Para otras seguir trayendo estos videos Sin más que decir, te entro video Ya vamos media hora aquí, tú Te muriste en todas, tú solo Es que nadie me puede ganar solamente yo mismo Te preocupamos ganar, no que te mueras Me da conflicto jugar en celular Tendría que jugar Treinta dedos para poder ganar Ya te dije, conéctale Un... Un... No tengo dinero Un mouse y un... Ay, suelte mis pantalones ¿Eh? ¿Eh? ¿What? ¿Aquí había un cofre? Ay, ya lo vi ¿Cómo que no te soltaste tus pantalones? De ese hijo No los lavó Dije solté Es que en ese tiempo Lo único que jugaba Creo que era... Roblox ¿Tú o él? Yo, yo, yo No, no, no Te va uno, te va uno, te va uno Ah, no, te mueres ¿Dónde, dónde? No... A mí eso me... Me llevas con... La caca afuera Me jugaba nada más... O sea, siempre jugó... Hit y A Y en ese tiempo jugaba... Fortnite Buena, buena, buena No tengo... Espada ni nada Ten, te regalo mi bolo Toma ¿Cuál bolo? Toma Ya, ya tengo... Espada, ching Al piso, loco ¡No te regalo! No te regalo de él No, no te regalo de él ¡No, manches, fué muerto! Me la robaste, me la robaste Siempre me robas mis kills Todo lo hago yo Y estarán siempre robando kills Como que estaba muy lagueado Tú estás bien lagueado, hijo Hace para allá, compañero Tú me vas a robar la king Único, ¿qué sabes hacer? ¿Quién? Mi compañero Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno Queda uno Boot, nos mata a todos siendo hacker ¿Te imaginas? Y no hay video patadán Queda uno, queda uno, queda uno Está volando Ya vi al hacker ¿Por qué ya hay espectadores ahí, como 30 ahí? No sé ¿Qué? ¿Qué es esto? Está lagueado Se supone que hay uno que se llama Max Me meto con el... Lo maté yo Re emocionado el vato No, ya me morí, Gigi Gigi ¿Por qué? No me morí, Gigi No, Gigi Pero ahora no puedo salir de aquí y me encerré Ah, ya está Ah, no tengo pechera Titorito No, no, volví a activar la trampa Ah, mamá ¿Qué es una cosa? Sí, pero pues ya no funciona Compañero lleva autoclip Pero quítate, pinche inútil ¿Por qué me dices así? Tú no El otro inútil, Pesco ¿Quién era el autoclicker del tata? Ya, mateo Yo me tengo que agachar No sé como los compañeros que van haciendo más ¿Qué, equipo eres? Soy el tú No, atrás, inútil Boot Ah, sí lo mataste Bien pronta Obvio A la primera como siempre Porque usa hacks Nada, 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 nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada No, mi batería No, Gigi, nada, nada Bueno, vamos a tener que ganar esto Solo X Y Gigi siempre nos abandona Vamos, vamos 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 por heil, vamos por heil, vamos por heil vamos por heil vamos por heil no se si escuchan mas clicks que hoy pero bueno vamos por heil, mira ya vamos coño equipo no, dame una interpeel No me manches Que asco de jugadores estos Es bonito Unos ratos ascarazos Estoy durmiendo Buenas noches Tira uno Tira uno Se murió Se murió No manches Soy un papu Soy un papu Soy un papu Soy un papu